Buen día, buen día. Arrancamos el día lunes acá en mi viaje por Eurovisión y estoy yendo a la estación a ver si encuentro mi mochila perdida y aparte me voy a buscar algunas cositas de la acreditación, a conocer a Paco, el chico tóxico y a un par de personas más. Les voy a mostrar un poquito la urbanización de donde me estoy quedando para que puedan ver. Son todas las casas muy parecidas. Preciosa. Súper tranquila, no se escucha un ruido en la calle, nada. Es impresionante. Bueno, me voy y les voy mostrando todo el día de hoy. Aprovecho para mostrarles un poco la estación de tren. Es tren y es supe también, porque va por arriba y va por abajo. O sea, el metro se convierte en tren en algún momento. Miren la estación, qué linda. Enorme, gigantesca es. Y este es el andén 1 y el de al lado es el 2, pero hay como 13, 14 andenes más o menos. Quizás un poquito menos. Bueno, ahora sí me dieron la acreditación, ¿qué es? Básicamente, miren. Ahí va. Y adivinen quién está acá. Víralo. Víralo a él, que me está cuidando las cosas. Porque no se puede entrar con ningún bolso a ningún lado. Está todo muy controlado. ¿Cómo va, Paco? Hola, gente. ¿Qué tal? ¿Todo bien? ¿Viste lo que es esta cámara? Una locura. Oye, súper bien, ¿eh? ¿Viste? Y la calidad muy chula. Y además que... Mira qué belleza de personas que te lo... Yo no, yo no. Es increíble. Que además te envía la señal directamente al móvil y tal. Me descargo los videos de ahí y edito con el teléfono. Pues esta la voy a chequear yo porque es muy cómoda. Increíble. En vez de tener que ir con todo el estabilidad, esto es súper cómodo. Olvídate. Y más íteles. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien. ¿Vos cómo estás? Yo bien, yo bien. Es mi primer día. Yo lo único que quiero es llegar. O sea, no recorriste nada todavía. No conoces nada. No viste absolutamente nada. 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 Haba dado tiempo a desayunar y a venir para acá. Yo ayer me caminé todo. Básicamente. Porque claro, como perdí la mochila... Pero como yo no vengo a hacer turismo, no... Está muy bien. Vengo concienciado de que es venir a trabajar y a hacer contenido y todo esto. No... Es que ningún plan de nada. Pero algún día tenemos que ir a algún ladito. Pues no sé si cuándo. Pensado por la mañana es el único momento que tenemos libre. Sí. Para mañana a la mañana me voy a hacerlo de... A las 10 de la mañana me voy a hacerlo de eso de volar. Ah, sí. Yo es que sé eso. Es que mañana por la mañana haré la edición de los vídeos de la Yuri de hoy. Que tengo entradas para la Yuri. Y luego haré quiniela para por la tarde y todo eso. Entonces, bueno... Bueno, vamos a encontrar uno que quiso para hacer algo. Ay, ¿te diste cuenta que tenemos el mismo lunar? Sí, sí, sí. Ah, ¿no lo pude? ¿Tú sabes que desde cuándo me he dado cuenta yo realmente que tengo el lunar? Desde que tengo el canal. ¿En serio? ¿Porque me lo dijeron? No, porque me lo veía ya yo en la extra, pero en el espejo yo como que no me lo veía. Y digo, sí, que es grande el lunar. Me cago en la leche. Bueno, tengo dos botellas también. Otra cosa buena de tener doble a que le digas. Bueno, nos vamos a tomar algo y a planificar un poco el día. No, sí. Y a ver la sala de prensa, a pillar sitio. Totalmente. Que yo también soy novato como prensa aquí, ¿eh? ¿Ah, sí? Claro. Yo estaba en Eurovisión, pero como prensa es mi primera vez. Ay, qué hostia. Bueno, vamos a conocer la sala de prensa. Les muestro un poquito ahora cuando entremos. Adiós. Ok, por motivos de seguridad, por razones más que obvias, la seguridad es tremenda. Miren, les voy a mostrar. Hay como un escáner, como en los aeropuertos. Y si sientes que tenés algo metálico o algo así, tienen un escáner de mano que te pasan por el cuerpo para ver qué es lo que tenés. Ahí está Paco haciendo su seguridad. Le están revisando la mochila. Bueno, y ahora acá, espiren que les voy a mostrar. Ahí adentro Ahí adentro Está el Media Center. Parece una feria, es buenísimo. Acá están los chicos que reciben. Y Vamos a entrar en un ratito. Ahora les muestro. Ahora les muestro. Uy, área de comida, bebida, miren. Ahí hay de todo. Y entramos. ¡Ah, qué emoción! Miren esto. Ahí está Paco, ya está muy adelante. Miren, miren. Ahora después nos vamos a sacar una foto. Bueno, entramos. Media Alerts WhatsApp Group. Yo supongo que esos Media Alerts WhatsApp Group. Bueno, está pasando la máquina. Esos Media Alerts WhatsApp Group es por si llega a ver algún tipo de inconveniente o algo. ¡Oh! Mirá, ahí están todas las mesas. Ahí están todas las mesas. No está dividido al final. Ah, sí, es verdad. Bueno, no sé si este es el... Sí. Bueno, este es el fanmedia. Bueno, pero es la misma. Estamos todos en el mismo lugar. Sí, sí, al final sí. Y el otro es el Media. Así que, chico, un poco nadie te va a decir absolutamente nada. Bueno, pero si se supone que el fanmedia somos... Ahora voy a entrar a chusmear también, pero... Oh, ok. No está. Mirá esto. ¿Qué es esto? Qué maravilla. Sí, una especie de museo del traje. ¡Qué lindo! Precioso. Miren a quién tenemos acá. No me voy a acercar mucho porque le están haciendo una entrevista y no quiero joder. Pero mirábelos a los No Rules. Me voy a poner por acá, a ver, a ver si les podemos ver desde acá. ¿Por qué, dos minutos? Ok. All right. Dos minutos. Estoy todavía listo. Esta, no lo sé. Estos yo creo que son invitados. ¿Sí? A ver, la vaina esta no empieza hasta dentro de un ratillo. Están yendo a la entrevista. Están yendo a la entrevista. Estamos entrando a los ensayos generales. Yo soy muy petista, pero me van a aplastar acá en cualquier momento. Ahora les muestro un poco de la arena si se pueden. Están yendo a la oferta Dodgepe. Sí. Voy a llorar, éste dan un segundo de llorar. Qué locura decirla. Ay, bro. No te caigas. Sí. Anda. Mirá. Guau. No, no, no. Atrás de eso está Eleni Fureira. Record. Buah que tiene que trazar de lado. Se viene la reina. Señores y señores. Siempre tú de ti. Ok, ahí estamos viviendo el teleprompter que usan las presentadoras que están acá. ¿Cómo nos gustó nuestra prop en el principio? Vamos a ver. Está aquí. Gracias por venir a esto, vamos a verlo en el 68 de los que leen lo que tienen que decir, básicamente todo Miren como limpian, miren como limpian la pista ¡Sí, mira! ¡Sí, mira! ¡Sí, mira! Mirá como se lleva el humo, el humo, el humo, el humo ¡Qué problema con el nombre! No, 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 no Mirá están armando las Towers de The Tower Polonia, Luna Mirá que genial ¡Vamos! Bueno, ahora se está haciendo el ensayo del recap No lo vamos a ver nosotros, pero está en una de las pantallas que están por ahí arriba Y después del recap van a hacer el ensayo del final Y listo, se termina el ensayo de la primera semifinal Vamos a ver acá Bueno, acabamos de salir del ensayo de la primera semifinal Voy a hacer un video ahora, contando un poquito cómo fue y eso Y después de ahí, me tengo que salir por acá Y después de ahí, thank you Después de ahí, seguramente voy a editar y subir este video Espectacular, no, no, no Es impresionante Es impresionante estar acá O sea, yo todavía estoy como tratando de entender ¡Ay no, está lloviendo! Tratando de entender un poco la situación Porque todo pasa muy rápido Es todo como pa, 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 pa Entonces tratando un poco como de centrarme Y trabajar Que es como para lo que vine básicamente Pero también disfrutarlo mucho Y creo que estoy logrando todo O sea, disfrutarlo mucho y al mismo tiempo Mostrarles todo lo que les quiero mostrar Van a ver que son cortitos los clips Que puedo mostrar Thank you Son cortitos los clips que puedo mostrar Del ensayo de la semifinal Por una cuestión de seguridad Pero... Está bastante bien Y son muy divertidas Ah, para los que... Mirá el pelo, por favor Que locura Parezco Trump Para los que me están preguntando por la mochila Hoy a la mañana cuando fui Me dijeron que no estaba Porque las cosas del fin de semana Las traían a las 3 o 4 de la tarde Y 3 o 4 de la tarde Eran los ensayos de la primera semifinal Así que voy a mañana Bien temprano a la mañana Eh... A las 8 que es la hora que abren Para ver si la puedo conseguir Eh... Y crucemos los dedos Mañana a la mañana les cuento Bueno gente Después de todo lo que les mostré Los ensayos y todo Nos vamos a comer Suscríbete Que estás viendo destorrata O puño Nos vamos a comer Porque no podemos más Y este es el día Literalmente es el día 1 De Eurovisión Si no podemos más hoy ¿Cómo vamos a hacer el resto de los días? Está siendo una locura, eh chavales O sea, el cansancio es real Así que mañana voy a hacer un poquito de turismo Les voy a mostrar un poco Va a ser más tranqui Y a la tarde voy a estar haciendo directo Hablando de la semifinal número 1 Así que nos vemos Nos vamos a comer Muy merecida la comida Y no se olviden de suscribirse por supuesto Y darle click a la campanita Para no perderse ninguno de mis videos Tienen mis redes sociales en la descripción Las van a encontrar todas Y estoy subiendo contenido exclusivo En cada una de ellas Así que los y las invito a seguirme por allá también Y les mando un beso enorme Y nos vemos en el próximo video Adiós